Pocos rubros de la economía están fuera del alcance de la piratería. La industria de los perfumes, cosméticos y artículos de tocador e higiene no están exentos. A veces juegan con la ilusión de los pacientes de obtener resultados a bajos costos. Esta industria representa un mercado formal de alrededor de 7.500 millones de dólares al año. Sin embargo, es común que encontremos en los tianguis envases de champús, acondicionadores y cremas corporales rellenos con sustancias de dudosa procedencia, las cuales pueden afectar la salud de quien los usa. Uno de los problemas que tenemos con estos productos pirata son las irritaciones, que nosotros lo llamamos dermatitis por contacto. La otra son reacciones alérgicas, porque como los alergenos no se controlan de manera adecuada, como en un laboratorio de prestigio, entonces tienden a irritar. Por ejemplo, en las sombras o en las cremas de párpados, producen inflamación en estas zonas, produciendo comezón, enrojecimiento y obviamente molestia en los pacientes. Otro de los problemas que pueden surgir son, como comentábamos, las alergias, que también se manifiestan con comezón, inflamación, generalmente tanto en los párpados, en el cuero cabelludo o en la cara. Todos los productos pirata son de pésima calidad y afectan la economía, pero además en este rubro se trata de productos que representan un riesgo para la salud. Si los pacientes utilizan todos esos frascos rellenos, porque son los frascos originales, y los rellenan de cremas de dudosa calidad, pues también pueden producir reacciones adversas. Por ejemplo, tengo pacientes que usan con acné y se aplican cremas que tienen esteroides, que son antiinflamatorios, y lo que hace es favorecer la salida de más lesiones de acné. No existen productos que valgan 10 o 20 pesos y hagan un milagro. Entonces es muy importante, uno, que el producto no se venda en un tianguis, es muy difícil encontrar algo de buena calidad en un tianguis. Dos, que el producto venga sellado, tanto el shampoo, las cremas, deben de estar sellados ya sea con lámina o con un adhesivo, y que sean productos de un laboratorio reconocido para que tengan los estándares necesarios de calidad. Comprar un producto pirata lleva consigo la ilusión de que se adquiere un artículo de prestigio. Si usted prefiere ahorrar sin comprometer la calidad de los productos cosméticos o de higiene personal, le recomendamos que consulte las recetas de las tecnologías domésticas Profeco. Busca este y otros videos en revistadelconsumidor.gov.mx.